picante pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy con nosotros una súper estrella un artista impresionante no le gusta que le digan artista le gusta que le digan ministro aunque lo mismo y yo vi él vivimos discutiendo eso pero él es la misma cuestión tiene un artista un ministro y eso lo mismo son los mismos no creo pero está bien ese no el tema de hoy lo ami dios mío qué es esto mira hoy vengo un poquito como medio boricua boricua está está boricua oye bendito me gusta como el papi cómo te sientes tú aumenta tú tú genera un morbo en la gente como así si lo a mí porque entonces la gente me escribe que ese varón tiene batalla y yo soy batalla como yo sé que no tiene batalla porque yo he visto tu whatsapp yo sé que tú no ten batalla entonces qué es lo que batalla explícame explícame una batalla porque ya ya hicimos un vídeo sobre eso lo ami este vídeo es para tratar un tema para tratar de ayudar a los seres humanos mortales que no han llegado a esta dimensión de nosotros que el cabello se nos pone así como a ti como tutoriales cristianos cómo evitar una relación tóxica oh my god lo primero es lo ami que para ti qué es una que es una persona tóxica qué es una persona tóxica eso yo lo voy a definir simple sí una palabra simple alguien sofocante 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 por qué sofocante la palabra sofocante encierra tanto que alguien que te que te asfixia que no te da espacio no te de espacio no te de espacio tú no tú no eso no es eso no es ser muy atenta no como atento tú no puedes tú no puedes comparar la atención con la falta de aire eso es imposible mío acuérdate que la atención una persona que piensa en cómo tú te sientes pero la persona sofocante no te puede tener un momentico tranquilo ni que agarrarte el celular o que te moviste por un lado que tiene un control en la mano de algo o que te va a poner una ropa para salir porque se te engancha varón tú entiendes que una persona tóxica una persona también muy controladora muy manipuladora no si tú supieras que no en la biblia aparecen aparecen personajes bíblicos tóxicos yo no estoy diciendo que yo no leo la biblia sino que no la leo en ese aspecto o sea no sé no te sabría decir de que una persona tóxica porque yo no 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 me detenido a eso tú no tú no tú no va a la a buscar a gente tóxica porque tú lees tu biblia todos los días pero yo tengo un celular que yo lo programo para para un alimento diario ok amén amén pero tú me vas a mí que es saber de la biblia no era tóxica no es saber claro que la tóxica era manipuladora y y era una desgraciada así que lo tóxico no alguien que te manipula si es que si las mujeres manipuladoras son tóxicas son obstinadas son quieren que la cosa sea su manera siempre los hombres que nos dejemos manipular somos sonso sí claro porque como tú me vas a decir que es que normalmente a una mujer tóxica le gusta un hombre sonso un hombre manipulable maleable exactamente porque tú no vas a tener una tóxica o porque no te viene no te cae una tóxica porque soy una para porque tú eres una una cosa que sabe como remeniar no 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 remeniar te como la serpiente varón que te le sale no saque de contexto lo que estoy hablando que hay mucha gente que va a ser edificada hoy si va a terminar relaciones pero yo no sé yo no sé remeniarme yo sé cómo se diría la mentalidad tan fina que desde que ven el tema que estamos hablando es tóxico ya desde que tú digas posición ya van a creer que una posición no manito posición puede ser cualquier otra cosa menos lo que está pensando ok lo a mí la pregunta es lo atiende atiende ahora tú ha tenido relaciones tóxicas hay testimonio espérate déjame yo analizar o sea que hay que pensarlo sí porque que yo yo siento me en que que yo he sido muy libre como así como así en las relaciones que yo he tenido yo siento que he sido libre solamente creo y no era alguien tóxico yo creo que el tóxico era yo el tóxico era tú porque esa pregunta y borita que situación es tóxico en algún momento creo porque tú crees que tú ha sido tóxico mira porque en yo no soy celoso de celar de que de hacer show pero si en lo privado yo a la que ha sido mi relación en las relaciones pasadas y le he dicho no me hable con cierta persona como haga esto a ese nivel sí porque entiendo las intenciones de la persona con la que ya está hablando yo ágil útil digo manita por favor evítame un problemita entre tú y yo y deja de hablar con fulano y cuando yo venga llegando que tú veas que yo venga llegando que tú esté hablando con alguien de pache esa persona porque yo quiero tóxico 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 ya yo no soy así porque yo yo aprendo de la lesión la toxicidad la toxicidad será eso será algo espiritual o algo del carácter será un asunto de inmadurez inseguridades o será unos demonios que poseen a la gente no eso se encierra en lo que tú acabas de decir eso tiene que ver mucho con con tu confianza con tu confianza personalmente porque cuando tú no confías en ti tú sientes que todo tu alrededor te va a traicionar espérate guau acaba de hablar una ciencia este hombre pero yo te estoy hablando que yo vine a edificar cuando tú sientes cuando tú no confías en ti cuando tú no confías en ti tú sientes que todo tu alrededor te va a traicionar entonces esos celos enfermizos se podría decir que son una evidencia de inseguridad en una persona son raíces que vienen por eso realmente porque mira por ejemplo yo puedo ser una persona entregada que amo con locura y desde que yo vea que la persona que yo amo no me no me no me está respondiendo de la forma que me respondía antes comienza una duda en mí mismo por mi falta de confianza y ya yo estoy pensando que ella me está engañando o que ella está haciendo algo con alguien más o que o que ella se está distrayendo tanto que ya yo no soy lo que ella necesita cómo se produce la toxicidad en el carácter de una persona yo he escuchado que a veces los fracasos amorosos las traiciones las traiciones como que incrementan el nivel de lo tóxico en el espíritu de en el en el interior de una persona eso es cierto yo creo que te voy a decir algo que puede ser malísimo como así como así la persona se vuelve tóxica cuando cuando en sus primeras relaciones era muy suave como que era muy muy regalado exacto exacto cuando era muy regalado pero le falla le son infiel exacto le hacen vuelve lo intentan intentándolo ya ya esa misma persona con la que la está intentando lo está intentando con dos más entonces eso te crea una coraza de protección que cuando viene la persona que te da el sí lo primero que tú le dices mira yo no quiero clave en los celulares yo necesito que tú me la clave de tal cosa cuando tú te vayas a mover de la universidad háblame para ver si yo te puedo pasar buscar porque yo salgo del trabajo a tal hora bueno guau guau porque quiere cuidar esa relación lo único que ahora tiene una mala dirección guau porque viene con una frustración guau que lo lleva a ese nivel creo que por eso que mucha toxicidad 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 entre los cristianos lo ame que tan frecuente tú como ha sido líder de jóvenes eres un ministro que te mantienes en contacto con los jóvenes posiblemente hay muchas personas que no conocen todavía el ministerio de lo ame que a través de vídeo tienen el privilegio y la oportunidad de conocer el ministerio de lo ame o él tiene el privilegio que ustedes lo conozca realmente claro porque el ministro él el siervo él pero el canal de él está aquí en el título del vídeo puede suscribirse y disfrutar de todo el contenido que él tiene ahí y por qué tú lo dices con pena esa parte como comprense señores suscríbanse el canal el chamaquito versátil canta toda clase de música hace género musical lo que pasa que si yo lo digo así suena muy orgánico no se siente como que yo te estoy vendiendo y dicen a feliz le salió del corazón déjame a verla olvídense lo que yo pero vaya a suscribirse al canal de lo ame entonces lo ame es una persona que siempre yo lo he visto en mucho contacto con los jóvenes los jóvenes lo aman siempre cerca de él siempre con mucho cariño lo tratan me entiende y en ese ya en ese contexto que tiene de esa experiencia que tú ha tenido conociendo a los jóvenes lo ame tú me entiendes que o sea que factores tú entiendes la 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 esto en vivo esto en vivo que es lo que tú entiendes tú entiendes que es muy frecuente la toxicidad entre los jóvenes en este tiempo mira te voy a hacer más sincero todavía ahora en cuanto a esa pregunta porque hoy en día no es no es que se da más la toxicidad sino más bien la falta de interés de tener una relación ¿Cómo así, Loami? No, 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 tú me estás diciendo a mí aquí, en picante periodificante, que los jóvenes ahora mismo están buscando más relaciones informales que relaciones formales. Claro, literalmente y nosotros somos la plataforma que puede cambiar eso porque uno solo no puede ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso, Loami? Por ejemplo, yo te puedo hablar de personas que han visto fracasos delante de sus ojos deterioros, ¿por qué? Porque una persona era tóxica, era una persona como tan desconfiada que la otra persona no podía ni moverse de ningún lado y le abollaba un ojo, Félix ¿Qué? No, 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 espérate ¿Tú has visto entre nosotros? No, yo no he visto, tranquilo ¿Que hay hasta violencia y abollada de ojos y de todo? Sí ¿A ti te han agredido en algún momento? ¿Te han dado tu galleta? Sí, literal ¿Por qué? ¿Por qué a ti te han dado una galleta? Porque eso lo hace una persona tóxica, Loami Sí, pero el problema es que en ese tiempo yo no tenía una relación con esa persona yo estaba conociendo a una persona Explícanos, explícanos ese testimonio Mira, estábamos teniendo una conversación Ajá En su casa, ¿verdad? Ajá Hay unos amigos, estamos compartiendo un ambiente y se está hablando de algo que yo digo yo no quiero participar del tema Esa persona se molesta, bro se molesta, le dio una molestia y cuando yo intento pararme, ella me agarra por la camisa y yo le digo, mana, ¿y esa forma? ¿Qué es lo que pasa? Yo no soy, yo no soy, pero es que a ti no te gusta cuando vienen a hablar de esto pero si eres tú que quieres hablar, hay que escucharte y comienza con esa rebeldía y ese asunto Manito, cuando yo me intento mover de verdad y que me voy me rompió la camisa me agarró todos los botones y me la rompió Yo miro así con todos los demonios adentro, varón feo, loco por salir a Tú sabes Sí, sí Uno descontrolado y de repente hago así y respiro Digo, mira, lo único que tú tienes ahora mismo delante de ti es tus acciones Pero a mí Con esa sabiduría tú le hablaste Sí Le dije, pero a mí nunca, mano Le dije, muchachos, vámonos ¿Te digo por qué? Porque nunca ando solo Siempre tengo dos o tres testigos Es cierto, es cierto Andaba con dos niños míos que son parte de lo que el Señor me permitió ayudar y caminar con ellos y ellos vieron esa reacción de la joven y vieron la reacción mía Y hoy en día esos chamaquitos me siguen y me siguen a donde sea que yo vaya por el comportamiento que yo tuve y como me manejo en esa área Claro, claro Ahora, esto mismo que me pasó a mí esos dos jóvenes lo vieron y ellos no quieren una relación formal por miedo a que la persona Le pase algo así Por la que ellos tengan, le pase algo así Wow Entonces, lo a mí ¿Y cómo son las relaciones? Esta pregunta es muy picante Oye esto ¿Cómo son las relaciones informales entre los creyentes? Es difícil, es cierto Bueno, es otro Pero ¿cómo funciona? Porque en el mundo uno sabe Pero Mira, yo tengo un amigo que hizo una pregunta una vez Anda conmigo por ahí, pero está bien Ajá Él preguntaba que cuál era el tiempo específico como para uno tener una relación Sí Ya había un saco de gente de bocádica que ya cinco horas un día Cualquier momento Cinco horas A mí como cinco horas ¿Tú crees que en cualquier cinco horas tú conoces una gente para tú ya tener algo? No, no Claro que no Imposible, ¿verdad? Pero Pero conozco jóvenes Escucha 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 ciencia Conozco jóvenes que llegan a un evento Esos eventos que se hacen el día entero Escucha Y que va en estadio ¿Entiendes? Ya, ya, ya Llegan al evento tempranito El evento tendió y todo el mundo tendió y alabando a Dios pero ellos están en otra cosa ¿Entiendes? Eso es dentro de la iglesia Ubican a la sierva en eso de las diez de la mañana A la hora del almuerzo comienzan a hacer coro ya, ¿entiendes? Y ya a las dos de la tarde ya están atrás de un camión ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué pasa eso? Por falta Pero, obviamente Obviamente los aminos son de que cristianos O sea Donde sea que hay gente hay ese tipo de comportamiento No, pero estamos hablando porque tenemos que ser claros Sí, sí Tenemos que ser claros Pero no quiero que malentiendan de que todos los cristianos son Son una minoría Son un grupo de carnales chuletunes que están por ahí No, tú tampoco sabes si es una minoría pero hay muchos tapados No, no, no hay una minoría es una minoría ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es lo que tú? ¿Es una minoría? No hay ninguna minoría Claro que una minoría Está bien Vamos a poner una minoría No, no, pero está bien Argumenta tú ¿Por qué no es una minoría? No es una minoría Lo que hay es poca información Hay poca evidencia O sea, hay mucha gente tapada Tú estás diciendo que hay mucha gente tapada Sí, mucha gente oculta Hay mucha gente oculta Y pasa esto porque no hay formación No hay alguien que le tome el pensamiento a ellos o la palabra y lo deje fluir en lo que ellos creen Bro Lo que son tóxicos y las mujeres que son tóxicas hoy jóvenes, adolescentes fueron por mucho maltrato ¿Por qué? Porque no hallaron a alguien que le dirigieran en cuanto al amor en cuanto relacionarse Félix Entonces, por ejemplo si yo agarro cinco jóvenes que nunca en su vida han experimentado ni de vista ni de oído nada que tenga que ver con el amor y tú lo preparas para que en seis meses puedan cortejar a una joven Bro, de las mujeres lo van a rechazar porque van a ser tan inocentes ¿Tú estás de acuerdo con que en la iglesia enseñen a los jóvenes a cortejar para una relación? Yo necesito que ¿Por qué no sé tú que has sido pastor? ¿Por qué de jóvenes? ¿Por qué tú no has ¿Por qué tú entiendes que eso no se ha hecho? ¿Cuáles son los tabúes que limitan a que la iglesia tenga esa iniciativa? Bueno, mira Porque eso se ve incluso para carnalidad para mucha gente Yo te voy a hablar por mí y tengo gente que andan conmigo y van a comentar aquí Yo, todos los viernes mientras fui pastor juvenil en esa etapa me reunía con mis jóvenes y amanecía con todos los varones Yo me acuerdo de eso Entonces, yo amanecía con todos los varones y hablábamos de la masturbación hablábamos de los deseos sexuales hablábamos de las páginas pornográficas que uno entra para no edificarse sino matarse vaciarse volar chichigua y todo lo que usted sabe que estamos hablando bien claro Entonces, a las jóvenes la mandaba con alguien también adulta y le decía hablen ustedes fuera de aquí y cuando terminemos nosotros como líder no nos sentamos Pero las jóvenes mujeres también tienen ese mismo problema que tú acabas de mencionar Por eso la mandé Se le hablaba de eso Se le hablaba de eso Claro, por eso la mandé con alguien Míreme, nunca evito Y corrígeme Perdón, perdón No, tranquila Eso lo vamos a cambiar ahora Gracias a las personas que nos apoyan por Super Chat Super Chat, gracias Sí, vamos a cambiar Así me rompe esto Vamos a cambiar esto ahora Manden algo para mí Y mándenlo ahí Esto es para los amig Si yo se lo doy Entonces Mira, se me olvidó No, las mujeres que no le dicen de esto Nunca he visto Nunca he visto en un conversatorio Bueno, yo nunca tampoco No he estado en muchos conversatorios de mujeres Pero nunca he visto como una mujer Incluso ando buscándolo a una mujer que hable claro y que hable picante pero que sea bíblica Te voy a buscar a alguien Para tenerla aquí Porque aquí casi no hay mujeres Por eso mismo Porque las mujeres se cohiben de hablar muchas cosas Y es por eso que no están aquí Se están preguntando ¿Por qué casi tú no llevas mujeres? Porque la mayoría de las mujeres que cuando uno las trae aquí te hacen una pantalla de que ellas son las más santas Y tú sabes que tienen su batalla No, pero oye ¿Qué pasa también, Félix? ¿Entiendes? Hay mujeres Se trujan pilas Se trujan pilas Sí, pero hay mujeres Se trujan pilas Lo ames Yo lo sé Pero ¿por qué te dicen? Y su página y de todo lo ames Ven todo Mira, hace poco yo tuve una conferencia de alguien femenina Ajá Que confesó su pecado en plena reunión Y decía su página que entraba página y que muchísimo antes de entrar a un servicio cometía errores pero fallaba de esa forma Ajá Hasta que ella conoció a alguien que la dirigió la guió y le ayudó Consígueme Consígueme esa muchacha Te voy a conseguir el contrato de esa persona para que tú la tengas Porque necesitamos gente que sean frontales Exacto Que hablen Pero tiene que ser bíblica Tiene que tener Bueno, ella tiene base bíblica pero es cruda hablando Y es lo que necesitamos Exacto Quiero que sea cruda hablando Entonces, tú y yo sabemos que hemos formado y algo que tú y yo tenemos personalmente es que tú me puedes confesar tu pecado y yo te voy a entender Siempre, siempre Y yo te voy a confesar lo mismo porque siempre lo hemos hecho ¿Por qué? Porque yo entiendo que tú me puedes dar una palabra que yo necesito Entonces, jóvenes que nos están mirando hoy y que te siguen que me siguen van a ver esto y tienen que entender que no todo es igual y que no a todo le va a pasar igual Así es Y que las relaciones tienen que hacerse formales Así es Los pastores tienen que conocerlo Los padres de ambos tienen que conocerlo y tienen que tener una persona amiga que pueda guiarlos que pueda ayudarlos que cuando usted tenga necesidad Mira, quiero estar con ella sola y me está pasando cosas Es normal que te pasen Claro Tienes que evitar estar sola Claro, claro Mira, es verdad Es cierto Cierto, lo amo Y el tema que nosotros necesitamos entender es que lo tóxico sí está dentro de la iglesia bro Y no solamente en relaciones jóvenes ni adolescentes No En adultos Hay hombres amaniatados bro ¿Cómo así? Amaniatados que son los que le dan su cocotazo a las mujeres se la ponen En Ecuador le dicen mandarina La mandarina Sí Entonces hay hombres que sí Aso Gómez ¿Aso qué? Hay muchas asociaciones por ahí que están ahí Entonces ¿Qué te digo con esto? Y hay hombres que han cedido su posición como columna de un hogar y la mujer han tenido que suplir esa posición y porque suplen esa posición ya sea en el ámbito emocional o económico también lo quieren ejercer como la parte fuerte Y ahí vemos como hay un deterioro donde las hijas los hijos que vean ese comportamiento y que vean un papá débil y a una mamá fuerte que esté por encima de queriéndose la columna ellos vienen aprendiendo esos códigos Cuando venga un noviecito a querer hablarle que mira tú no te vas a poner en los cabellos así ¿Y quién eres tú? Tú estás me diciendo eso Tú me pagas con salón Ay, 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 ay ¿Me está entendiendo? Sí, sí Entonces necesitamos seguir formando jóvenes que primero se amen a sí mismos se valoren se tengan confianza sepan para qué dan sepan dónde entra y dónde salir corriendo y después entonces ahora corteje ¿Qué tan dañina puede ser una relación tóxica? ¿Qué tanto puede afectar una relación tóxica en una pareja de jóvenes cristianos? Lo ame Bro Yo te puedo decir con toda seguridad y honestidad que esa violencia de género que nosotros estamos viendo como está arropando todos los países llega fácilmente Sí Arrastrase claro Bro se pierden el respeto desde que tú ves una pareja joven que están pasando por ese proceso tú vas a recibir ¿Qué? Una información de que hay alguien que está por encima y otro inferior y la parte más fuerte va a querer ¿Qué? Vamos a ponerte aquí como un títere hasta que esa persona explota Feli Sí Y si esa persona explota ¿Qué tú crees que va a pasar? Vienen las palabras hirientes que te alzé la voz que tú me alzaste la voz que yo perdí el sentido que un trompón te dio en el ojo Y hay Bro hay jóvenes que están siendo abusadas que los novios le dan su trompadita por la costilla Novio Siendo novio Siendo novio En la costilla número 4 Ahí no se le hace roncha ni nada Se duele pero no le hace marca Entonces cuando tú le das así con el puño así Y no puede caer preso entonces Puede caer preso si ella habla Pero ella está enamorada o él está enamorado porque las mujeres dan también ¿Tú en algún momento le has dado una mujer? Yo nunca le he puesto la mano a una mujer Yo lo que he llorado muchísimo por ella para que no me voy Le he hecho muchas cositas y lloro Tú lloras mucho por mujeres Sí, bro Porque yo entiendo que yo amo algo y se me está por ir No me dejes Dejo una palita porque tú sabes que Y eso es bueno Yo entiendo que eso es bueno Es bueno Yo no recuerdo la última vez que hice eso Pero lloraste Creo que no lo he La única vez que lloré Tú lloraste no me hagas hablar No, no, no La única vez que lloré Sí Lloré Pero pues yo dejé Yo dejé Pero tú dejaste Pero lloraste Lloré Pero yo dejé Y al otro día Estaba feliz Estaba muy feliz Y no te ha hecho falta Me ha hecho falta Te ha hecho falta Porque yo Ya no me hace falta Ahora no Pero yo vi cómo está Está de todo Bueno Te puedo decir Un par de cositas cuando esto se acabe Pero está bien Entonces Eso está romántico Sí, sí Esa historia te gusta Esa historia Me gusta, me gusta, me gusta Lo a mí Yo creo que Las relaciones tóxicas El principal problema De las relaciones tóxicas Es que te hacen perder Mucho tiempo Mucha energía Las personas que son tóxicas Te hacen perder energía Te desgastan emocionalmente Te desgastan espiritualmente Siempre tienen Su vida parece Una de estas películas Que tú ves en Netflix Que como que no se acaban Los problemas Como que siempre hay Una razón para pelear Pero yo te paso una pregunta Antes de tú cerrar Con ese nivel Es que cuando tú Te metes en una relación Que tú vienes picando Sí Tú no te das cuenta De qué nivel tiene ella Que te preocupe ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, cuando tú estás Enamorándote Que tú estás en lo primero De la cacarita Que tira la cotorra Que comienza a hablar Sí Ella te va a hacer Resistencia a principios Tal vez le va a gustar De una vez Van a establecer Una conversación Van a entrar en la relación Pero todavía No hay una exponencia De quién es ella realmente O quién es él Pero eso también Yo creo que un problema Y de muchas mujeres tóxicas Que ocultan mucho Su loquera Son una loca Ocultan mucho su loquera Por aquí se puede decir Muchas palabras Aquí todo lo que tú quieras Y ocultan mucho su loquera Y en el momento En el cual ella siente Que te tienen amarrado Liberan su loquera Y tú dices Pero yo no me enamoré De esta tipa Esta tipa una loca Yo me enamoré De una tipa normal ¿Qué entiendes? Pero tú no te das cuenta Por lo que tú acabas Pero eso está mal Eso está mal Está mal Eso es engañar también Pero es por referencia De que no tuvieron un modelo O sea yo siento Que ese problema Que tenemos dentro De nuestra sociedad Porque no la vamos a encerrar Tú sientes que hacen En la iglesia Hacen falta modelos correctos Tú sabes que la Biblia habla El apóstol Pablo le dice a Timoteo Que trate de ser ejemplo Esa palabra ser ejemplo Ahí es modelar Que modele una persona correcta Para que lo demás El asunto es modelar a Cristo Para que los demás puedan ver a Jesús A través de ti Correcto Y puedan ser como Jesús A través de tu ejemplo de vida Correcto ¿Tú sientes que eso no lo estamos haciendo? Yo siento que habemos Algunas personas que lo estamos haciendo Tú lo estás haciendo Tú estás modelando a Cristo Yo siento que yo hasta ahora Bueno Abiertamente me pueden escribir ahí Alguna información que usted tenga de mí Que usted pueda hablar de mi persona La puede escribir ahí Bueno hasta ahora Yo siento que yo no tengo una cola Que tú me puedas pisar Porque en el momento que yo dije Voy a servir a Dios Y voy a agradar a Dios Con mis hechos Con mis palabras y con todo Yo comencé a modelar a Cristo De ese momento Tú has sido una persona Que eres un ente público Que todo lo que tú dices Se escucha Si cuando te ven hablando Por ahí O caminando por otro lado No ven lo mismo Que tú modelas aquí dentro Van a decir que tú eres un hipócrita Claro que sí Y los seguidores van a caer Van a dejar de seguirte Claro Entonces si a ti te siguen Y tu audiencia sigue creciendo Es porque lo que tú estás haciendo Modela algo Que le interesa Y que le proyecte un cambio Así Entonces tú y yo somos personas Que la gente necesita Escuchar No porque somos Lo que estamos hablando ahora Sino porque nosotros Tenemos a Dios Y lo que queremos Proyectar de una mejor vida Porque por algo Estamos hablando de este tema Exactamente Si tú y yo no quisiéramos Que las cosas mejoraran Entre la juventud Simplemente siguiéramos Haciendo lo que sea Que estemos haciendo Y soltamos YouTube Todo lo que estemos haciendo Y seguimos por ahí nuestra vida Claro Claro que sí Así es Pero necesitamos gente Que comiencen a informar Y que habrán departamentos En las iglesias Así como los exploradores La misionerita La Boy Scout Y yo no sé cuántos ministerios hay Por ahí Sí Que usted pueda sacar Y darle modales Yo vi una vez Que en una iglesia La sacaron Dique Noche Tarde de té Que se o qué Y agarraban a las niñas Y le enseñaban a vestirse Y cómo agarran la copa Y cómo agarran los cubiertos Yo vi eso en una iglesia Agarren a los jóvenes Enseñenle a cómo Proyectarse en Dios Y no cómo ver pornografía No, pero aquí ¿Quién enseña? ¿Qué iglesia enseña a los jóvenes A ver pornografía? La iglesia no Te estoy diciendo La gente que está en la iglesia Pero Hay gente que está en la iglesia Que enseña a los jóvenes A ver pornografía Yo tengo que hablar Por lo que hay No, a mí Cómo tú dices una cosa así Brother Este hombre está loco ¿Cómo loco? Yo te estoy diciendo No, es que yo te estoy diciendo Si tú estás en la iglesia Y hay un tipo más débil que yo Que de repente Lo que me dice Que se está haciendo La masturbación Cada dos días ¿Qué me está informando ese tipo? Me está dando Perdón, perdón Búfalo, búfalo Búfalo, señores Pues excelente ¿Te gustó, verdad? Me gustó lo que me ha comido Hoy Final Mi madre Entonces Lo ve y traiga Que tú sabes Que te lo estoy diciendo real Ajá Si yo nada más te hablo Tengo batalla Tengo batalla Me está pasando esto Y esto Tú me estás diciendo a mí Que me maturle yo también Que vaya por pornografía Yo también con eso No me lo está diciendo Pero si tú fueras el ente De oración Y tú luego me digas Loco, estoy orando Estoy orando Estoy orando Ajá La cosa fuera diferente Pero que ok Que ok Hay momentos donde La gente te puede confesar su batalla Está bien todos los días Si es necesario todos los días Todos los días Hasta que dejes de ser todos los días Porque la gente tiene que ser transparente Tú eres bueno Te hable ciencia, sí o no No, dámela, dámela Se la doy Se la doy Es cierto Es cierto Es verdad Que me pusiste un mago Y te estoy ayudando Es verdad Es verdad Claro Porque no es así Desde ese punto de vista Sí Claro Claro Es así Es así Señores El asunto es que Ciertamente No es bueno ser tóxicos No es bueno que los cristianos Sean tóxicos Porque la Biblia dice Que somos sal Si somos sal El tema sal Oye eso Nosotros somos sal Estamos para purificar Para dar sentido Dar propósito a las cosas Para acentuar el sabor Entonces tú Sierva de Dios Que vive revisándole el teléfono A tu novio Tú varón de Dios Que le vive Que tiene encautado el teléfono Exacto No y que vive Mandando para el infierno A todos los varones Que le dan like a tu novia O a tu sierva O a la que te gusta Tú varón eres sal Tú no eres el coronavirus Tú eres sal ¿Cómo? Hubo una gente que me escribió ¿Por qué? Porque su novia Me escribió en mi Sí En mi video Ah Y me dijo Guau muy bonita tu adoración De usted bendiga más Te voy a seguir ¿Qué? Y el muchacho me escribe Y me dice Dice manito Mira con mi novia No ¿Qué? Y yo le dije Bro si te fijas Que me escribió fue ella Válvado Digo Que me escribió fue ella Y si te fijas Ella está siendo muy prudente Con sus palabras Claro Y está hablando de un De un proyecto musical Que acabamos de trabajar El Palomoleto Yo creo que usted Que está un poquito Como fuera de base Aterriza y busca a Cristo Claro Yo me lo bendigo Claro señores Suscríbase a este canal Muy importante Suscríbase al canal de Lo Ami Que está aquí Abajo Muy importante también Que usted Lo Ami Pero no anda a hablar Y loco Yo estaba viendo eso Te iba a decir hace rato Que estoy viendo mucha gente Chateando aquí Porque el chatabueno El chatabueno Pero y lo like Y lo like No Denle los like ahí al video Gracias por estar aquí Suscríbase Activo las notificaciones Seguimos activos Señor Gracias a las personas Que nos apoyaron Por el super chat Se le va a mencionar Aquí están Aquí está Gracias Por Paypal Y Cash App Gracias por sus apoyos Muchas gracias Muchas bendiciones Esto es picante Periodificante Despełem DespeREE